La escena describe el robo de que es objeto un viejo que pierde el mundo de vista debido a los encantos femeninos. La pareja amorosa de edad desigual es un tema recurrente en las artes figurativas durante la primera mitad del siglo XVI. Proviene de la literatura medieval y presenta una visión misógina de la mujer, al convertirla en un instrumento diabólico que se aprovecha de los instintos primitivos del hombre para obtener un beneficio material. Dada la amistad de Kranach con el reformista Martín Lutero, no se nos debe escapar el mensaje moralizador, advertir sobre la necesidad de que el hombre reprima sus impulsos lujuriosos. Fijémonos en el pequeño dragón alado junto al brazo de la chica, que es el distintivo con el que el pintor firma sus cuadros.